Yo soy el momento del programa dedicado a la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro y como lo venimos haciendo, vamos conociendo a sus autoridades. Hoy vamos a conversar con un integrante histórico de esta institución, como es Jorge Tedesco. Auspicia este bloque, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Una vez más en la sede de la Cámara de Comercio de San Isidro, lo venimos haciendo en el programa, estamos entrevistando a sus autoridades y estamos seguramente con quien es hoy el socio en vida más antiguo de la Cámara y actual vicepresidente de esta institución, Jorge Tedesco. Es un placer hoy que nos recibas aquí en la institución. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿recordás cuándo ingresaste a la Cámara de Comercio y cómo fue? Sí. Cuando nosotros llegamos a San Isidro, mi padre se asoció a esta Cámara y calculo que tiene que haber sido allá por el año 49, 50, 51. Yo, Jorge, representando al comercio de mi padre y tratando de entrar a ayudar acá en la comisión directiva, como ya le dije varias veces, entré en el año, calculo que en el año 58. En aquellos años la Cámara funcionaba en la trastienda de un viejo negocio de San Isidro que era el de Rato. Rato era un negocio de cigarrería y lotería. Y como era un enorme negocio, muy largo, larguísimo, él lo subdividió y le cedió a la Cámara la parte de atrás en donde nosotros teníamos lugar para sesionar. ¿Dónde era eso? En la calle Belgrano, entre La Vía y Cosme Bécar, lado sur. Ahí estaba el negocio, enormemente largo. Bueno, Jorge, más de 50 años aquí en la institución de San Isidro, en la Cámara de Comercio. Y bueno, uno recuerda por ahí los últimos tiempos, por lo menos lo que a mí respecta. Y cuando uno hablaba de la Cámara de Comercio, había una dupla que era fantástica, que era Norberto Testorelli y Jorge Tedesco, que está aquí. Los dos representantes, yo diría, de los últimos años más conocidos de la Cámara de Comercio. Vos sos un pícaro, porque sabés que si me tocás el tema, de Testorelli, me llega profundamente. Testorelli fue un magnífico presidente, fue un hombre con el que se pudo trabajar bien. También éramos, como vamos a decir, era una dupla, era una dupla. Trabajaba muy bien. Yo aprendí mucho de él. Y bueno, extrañar a Vitorelli, Dios lo tenga en su santa gloria, extrañar a Testorelli es una cosa que nunca me lo puedo olvidar. Nunca, nunca. Vos me has hecho algunos reportajes, inclusive el día maldito de su muerte. Y bueno, aquí siempre me quiebro. Bueno, aquí te está mirando desde un cuadro, aquí nomás a tu izquierda, Jorge Tedesco, Norberto Testorelli. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, y es muy linda la emoción porque lo recordás con mucho recuerdo y con mucho cariño. Y te voy a preguntar, Jorge, la actualidad de la Cámara de Comercio, ¿cómo está la institución? ¿Cómo estás vos aquí participando? Mirá, la institución está bien. La institución, como siempre dije, tuvo altibajos, algunos muy fuertes. Pero la institución está bien. Hoy no es que yo lo vaya a alabar a Vitorelli, pero es un hombre que, bueno, nos lleva por un camino que creemos los que estamos al lado de él, que es el correcto. Y respecto al cuadro que vos decís que está acá a mi izquierda en este momento, efectivamente, cuando hay alguna discusión o algo, o un cambio de opiniones, aunque a vos te parezca mentira, giro la cabeza y la miro a Testorelli diciendo, disculpame, presidente, ¿no es cierto? Y son esas cosas familieras que un tipo como yo, que tiene 82 años para 83, se quiebra más seguido que antes, ¿no es cierto? Jorge, y siempre siguiendo de cerca los números y todo lo que es la actividad de la Cámara de Comercio, desde esa libretita que está aquí en tu escritorio. No perdés esa costumbre, pese a todos los adelantos tecnológicos. Sí, yo no me ayorné con los adelantos tecnológicos. Uso el lápiz y el papel, lo he escrito, escrito está, todo lo anoto, porque si no después empezamos diciendo, sí, no, pero yo lo dije, no lo dije. Y entonces es la forma que yo tengo para demostrar que hoy se dijo que, qué sé yo, vamos a hacer una fiesta a fin de año, por ejemplo. Entonces yo lo anoto, si mañana se desvice, digo, momentito, tal día, tal cosa. Y eso funciona. Bueno, muchos saben que Jorge Tedesco fue el propietario durante muchísimo tiempo de una casa de electricidad ubicada a metros de la institución en la calle 9 de Julio y Chacabuco, hoy pasaje Garrido. Y bueno, muchos estaban preguntando, ya no estás más allí, ya has decidido retirarte de la actividad comercial. Pese a todo, seguís aquí aportando tus conocimientos en la institución. Lamentablemente tuve un problema de salud hace aproximadamente casi un año y medio que me privó de seguir trabajando. Por lo tanto, el negocio permanece cerrado desde aquella época. Lamentablemente tuve un golpe muy duro, vos lo sabés, fue yo mi mujer. Y estoy en vías de terminar ese negocio. Lo que pasa es que no le encuentro la punta al ovillo, no le encuentro la forma para terminar el negocio. Insisto, se ha cerrado hace un año y medio, no me da ganas de ir, de entrar, de sacar. Pensé hasta regalar todo, donar todo, alguna institución que lo pueda utilizar, pero me falta dar el punto a pie inicial y no logro dar el primer paso. Bueno, hay que dejar que el tiempo se ocupe de acomodar las cosas y seguramente ya dentro de un tiempo va a llegar el momento en que puedas acomodar todas estas cosas que tenés pendiente. Y ahora te voy a preguntar algo muy importante que es vos, Jorge, por lo general, en las que son las fiestas de la Cámara de Comercio, te ocupás de un momento central de esa actividad que son los sorteos. Porque sabemos que cuando se realizan las fiestas de esta Cámara, muchos comerciantes donan premios muy buenos que se sortean con la entrada y vos sos el encargado de sacar de una bolsa, de un sombrero o de donde sea, los números ganadores y todos están esperando ese momento y las comidas, las cenas de la Cámara, tienen ese recuerdo tuyo sacando los números sorteados. Bueno, en realidad los últimos años, creo que los dos últimos años, si yo, que no puedo permanecer parado porque camino muy poco, me ponen una silla y una carimita donde yo pongo ahí un bol o algo con los números. Pero anteriormente lo hacía con alguna nena o algún, normalmente era una nenita que eran chiquitas que venían con los padres y que yo la llamaba mi secretaria. Eso es una cosa que se hace por años ahora. Yo le decía al que hoy está emulándome o, bueno, está mal que yo me alabe a mí mismo, emulándome o tomando a mi lugar que es Raúl Costa que tomó la aposta, lo pelea un poco al gordo a veces, tomó la aposta y él es el que va a tener que ocuparse porque yo realmente no puedo más ir a revisar mesa por mesa, no puedo agradecer mesa por mesa como lo hacía todo antes y bueno, los años pasan. Mientras todo salga bien, tenemos que hacer recambio de personas porque ¿hasta cuándo nosotros? Tienen que ver en los jóvenes que lamentablemente esta sociedad joven no entra dentro de la cámara, no comprende que la cámara es necesaria, es necesaria porque podemos sacar muchas cosas para el comercio respecto a cosas con la municipalidad con la cual tenemos muy buen trato, no lo discuto, al contrario, pero sugerencias nuestras y cosas que nosotros entendemos que hay que hacerlas y a lo mejor se dilatan, bueno, todo eso si los nuevos, los jóvenes tomaran esa aposta sería mucho más interesante porque nosotros nos vamos a ir nos vamos a ir por ley natural. Bueno, yo invito a todos los comerciantes jóvenes de San Isidro que están viendo esta nota y quieran acercarse a la institución que lo hagan porque pertenecer a esta entidad le da fuerza, actuar todos unidos es mucho mejor y cualquiera puede llamar por teléfono a los números que están figurando abajo en pantalla y pedir una entrevista con Jorge aquí en la institución, él como vicepresidente en la institución los va a atender, va a atender todas sus sugerencias, sus propuestas porque como decimos siempre, lo bueno es que todos los comerciantes formen parte de esta institución, Jorge. Por supuesto, yo te agradezco mucho esta charla entre amigos porque vos sos un amigo y aunque yo te digo sos el cuarto poder, así que bueno, gracias por todo y será hasta pronto. Bueno, fue Jorge Tedesco, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro, un histórico integrante de esta institución. En otra nota vamos a hablar con Jorge sobre la cantidad de actividades que tiene esta institución, pero hoy queríamos hablar un poquito sobre él, sobre su persona porque realmente es un referente de esta institución. Bueno, muchas gracias por recibirnos y hasta otra vez, Jorge. Gracias por todo. Auspició este bloque la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense.